Me gustaría empezar en lo que terminaste en la última pregunta y donde hablaba mi querida amiga Pilar sobre Dilma Rousseff. Les cuento que Dilma Rousseff tuvo un proceso de casi año y medio para hacer vacado. Yo recordaba que eran nueve meses. Nueve meses fue el proceso, pero la investigación tuvo siete meses previos. Y acaso seis días. Eso, o sea, comparar, es como comparar el huevo de una cuaderniz con un huevo de avestruz. Es así de, los dos son huevos, pero, o sea, las dos son vacancias. Solo que uno es abusivo y el otro es un debido proceso. ¿Qué opinión le merece, señora Pilar, justamente respecto a este tema? ¿Hay cierto desconocimiento por parte de la población o no? Primero voy a contestar con respecto a la presidenta, expresidenta del Brasil. El proceso de vacancia es el mismo. Los delitos son diferentes. Uno, no fue por la bajato, fue por favorecer los bonos o el presupuesto del dinero de los fondos del Estado para unas empresas, pero el proceso en sí es igual. ¿Igual? ¿Igual sus historias con él y medio? A ver, vamos a ver. Nosotros nos regimos de acuerdo. ¿Es igual? Nosotros nos regimos de acuerdo a la Constitución. Brasil tiene su Constitución. Nosotros nos regimos en la Constitución del Perú. Con respecto... Usted comparó a Brasil. Si me permite... Usted comparó a Brasil. Usted trajo lo de Brasil. Ahora ya lo comparamos. Me permite primero terminar, si es tan amable, usted como representante del presidente de la República, en un cargo que en realidad para mí no debe existir como prefecto en la región ni en ninguna parte del Perú, porque lamentablemente es un sueldo, es un cargo decorativo con un sueldo bien remunerado y en el cual no realizan ninguna función, ese es por una parte. Entonces hay que... Defienden lo que a usted posiblemente pueda salir perjudicado. Dos, con respecto a los robos y a las facilidades que proporcionó siendo presidente, siendo premier, siendo presidente, ministro de Economía, aunque ustedes manifiesten de que el señor no se favoreció, el señor como socio de una de las empresas, Westfield y la First Capital también recibió y la Westfield, señor, sí recibió con su socio Sepúlveda. El chileno Sepúlveda recibió dinero. Y es muy fácil decir, él es el socio, PPK también es socio y él no tiene por qué saber de dónde recibió el dinero. No haga la comparación con el banco de crédito, porque el banco de crédito, para poder recibir las utilidades, todos los socios, señor, existe una investigación por parte de la banca, ¿verdad? Existe una investigación. En el caso de Sepúlveda con PPK, a través de su empresa, West Capital, señor, es muy fácil, es como lavar un dinero. Ingresa un dinero y él, asumiendo el cargo que ha tenido, ha favorecido en las obras. Y la demostración no está en documentos, pero está en las obras que ha facilitado y las obras que ha hecho Odebrecht durante el tiempo que estas empresas sean beneficiosas. Lamentablemente, siempre tratan de desinformar. Les cuento, el prefecto de la región gana 3.000 soles y no tiene gastos de representación. Con esos 3.000 soles, el prefecto de la libertad se ha recorrido toda la región sin pedirle un sol a nadie. Para que vean que no es un gran sueldo como el que sí tenían. Y usted dice, es una figura decorativa. Le cuento, cuando el fujimorismo tuvo el gobierno durante 10 años, el equivalente era exactamente esos 3.000 soles, pero eran 3.000 soles de esa época. O sea, ahí sí era un gran sueldo que se lo llevaban como figura decorativa. Nosotros no. Nosotros no tenemos un gran sueldo, no tenemos recursos y eso de atacar a la prefectura, como ha salido el lamentable, que sea liberteño Daniel Salaverri, a decir que se está usando dinero para financiar una maquinaria y todo lo demás, absurdo y totalmente falso. Nosotros no manejamos presupuesto. Eso demuestra la ignorancia de los congresistas que tenemos. Una pregunta para ambos. ¿Ustedes consideran que existen pretensiones dictatoriales en todo este proceso? Es que lamentablemente, señorita, cuando se pertenece al gobierno, representa al gobierno, jamás va a decir nosotros no tenemos presupuesto o no manejamos la maquinaria del Estado. Veo unas publicaciones en el Facebook conminando a sus tenientes gobernadores, a sus subprefectos para que asistan a una vigilia. No tienen por qué obligarlos a esa gente si no está de acuerdo con la actitud o con el proceder del presidente de la República. No se le puede utilizar. Ese es algo indebido e ilegal, si es posible decir, con la actitud de un prefecto obligando a sus tenientes, a gobernadores y a sus subprefectos a que asistan a una vigilia. Y eso procede incluso desde la orden del Ministerio del Interior a nivel nacional. Y con respecto a la pregunta que usted me dice, señorita, yo lamento mucho que con respecto al odio, el odio, sí, el odio al fujimorismo, que no han logrado superarlo, tratan de atacar todo el tiempo. Si existen errores en el gobierno, la culpa es del fujimorismo o la culpa es de que todo el procedimiento, todas las actitudes, todos los errores es culpa del fujimorismo. Hace poco, el año pasado, no, cuando al contralor de la República presentaron para que lo puedan sacar del cargo, yo recuerdo muy bien que el congresista, o yo y ministro Cheput, dijo que el Congreso no se encargaba de juzgar ni de acusar al contralor, porque eso lo hacía la Fiscalía, pero el Congreso sí tenía la obligación de ver la persona si era honorable o no para seguir manteniéndose en el cargo. Yo no sé qué cambió, yo no sé qué cambió su forma de pensar contra el contralor y con el presidente de la República. Digo, hay una intención que empezó el día que la perdedora de las elecciones no asume, hasta ahorita no entiende que ha perdido, no entiende que no tiene que gobernar y eso no es odio, es simplemente pena. Pena, tal vez, si tenemos nosotros, los que ganamos las elecciones presidenciales, tenemos pena de esa persona que está frustrada y que lamentablemente sale y dice, desde el Congreso gobernaré. ¿Y qué hace primero? Quiere atacar al Poder Judicial a través del Ministerio Público, a la Fiscalía. ¿Lo han atacado? Sí o no. ¿Han atacado al Tribunal Constitucional? Sí o no. La respuesta es sí. ¿Ahora atacan al Poder del Estado o del Gobierno? Sí. Entonces, eso no es una intención de querer cumplir lo que la señora Keiko Fujimori dijo. Me pregunto y le pregunto a todos los ciudadanos, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. En segundo lugar, en esta última semana, los señores empiezan, el día de ayer con desesperación sale Daniel Salaverri a decirle que se quieren comprar a los congresistas. Discúlpenme, ¿quién compraba congresistas? Acordemos, ¿quién compraba congresistas? ¿Quién con un fajo de dinero en la salita del CIN compraba congresistas? ¿No era el fujimorismo a través de montesinos? Ahora dicen, Pedro Pablo miente porque él dice que no sabía lo que hacían sus empresas. Y cuando ellos decían que Fujimori no conocía todo lo que hacía el Grupo Colina, todos esos dinatos, él no conocía. Tampoco conocía de dónde salió la plata para que Keiko estudie. Tampoco conocía qué se llevó en 40 maletas cuando se jugó del país. No se sabía nada de eso. Eso sí no sabía el señor. Eso no sabía el fujimorismo. Díganme, entonces acá no es cuestión de venir y tirar piedras. Ha salido Becerril a decir, sí, se quieren comprar a los congresistas. También otra mentira, dijeron ayer que no me acuerdo. Y hoy día ha salido que sí, que ya se llamó y que se está negociando la libertad. Eso es desesperación. ¿Quién está sacando esos psicosociales? Y nos hace recordar mucho a la década del 90 cuando se manejaba bajo psicosociales a toda la colectividad. ¿Y quién lo manejaba eso? El señor Montesino junto al presidente Fujimori. Y gracias a Dios que dentro de los fujimoristas existe una persona a quien tengo el gusto de conocer, a Kenji, que él sí está poniendo una seriedad. Y dice, señores, yo me voy a abstener. ¿Por qué? Porque esto le hace daño al país. Y no es que él haya negociado la libertad de su padre. Y si es que lo ha hecho, en el supuesto negado de que lo haya hecho, bueno, enhorabuena. Aquel que respete y cuida a su padre, muy bien. Pero aquello que quiere pisotear y que su padre siga preso, bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí. Yo lamento mucho que viniendo de una autoridad, cobardemente te tengas que referir con respecto a Keiko Fujimori. Las bajezas con que tú hablas con respecto a Keiko Fujimori... ¿Cuál bajeza? Dime una. Perdedora. ¿No ha perdido? ¿Ser perdedor es bajeza? No. Decir la verdad de bajeza. Decir la verdad de que una mujer como Keiko Fujimori, el hecho de estar atacándola a través de un medio como el mundo... ¿En qué momento le ha atacado? ¿El hecho que ha perdido? El hecho. Primero me deja... Pero es que estás mintiendo. Es que estás mintiendo. Aprende a escuchar primero. Estás mintiendo, Pilar. Yo ya he tenido... Controlándose un poquito. Yo ya te he escuchado. He tenido la paciencia y la educación de escucharte ahora. Aprende a escuchar. Si no te han enseñado, aprende a escuchar. Muy bien. Empiezas a atacar no solamente aquí o en los medios de comunicación, a través de las redes sociales comienzas a atacar. La desesperación no es esfuerzo popular. Es por parte de ustedes. Y si comparas a Montesinos lo que hizo Montesinos, esto lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho este gobierno es peor todavía. Peor lo que ha hecho. Aunque te cause gracia, es peor. Porque el robo permitido por el presidente Kuczynski, asesorado por el entorno, que lamentablemente no entiende que lo que ha hecho el presidente Kuczynski, sí, es robo. Y le ha robado al país durante muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.